Vuelve un histórico, señoras y señores, de nuevo a la casa del equipo de los Rayados del Monterrey, aquí en la Sultana del Norte, la locura total, porque mucha gente se dio justamente la cita a las instalaciones del aeropuerto para recibir a Humberto el Chupete Suazo, que regresó para un proyecto completamente nuevo del equipo de Rayados, como es Rayados de la Liga de Expansión. Chupete hay que recalcar que fue uno de los ídolos más grandes del equipo de Monterrey y también de la Sultana del Norte, se fue justamente en el clausura 2014, pero fue campeón de liga en dos ocasiones, tres veces monarca de la Liga de Campeones de la CONCACAF, el segundo máximo anotador de la historia del equipo de Rayados de Monterrey, pues recordamos que hace poco Rogelio Funes Mori le quitó justamente ese nombramiento y ahora él es el máximo anotador, pero definitivamente la locura que se vive de Humberto el Chupete Suazo, aquí en la Sultana del Norte, no tiene una descripción total, porque en todos lados está hablando de eso, y por supuesto, también recalcamos que cuando él llegó aquí justamente a la Sultana en el 2007, si mal no recuerdo, le tocó justamente vivir la época cuando el estadio estaba ubicado en la parte del sur de Monterrey, por la parte del TEC, hoy estará estrenando El Quigante de Acero y regresa con una alegría para este nuevo proyecto y también se estará viendo la cara con su mejor amigo y su amigo y su compadre del alma, con Denigris, y esto no lo es todo, porque aquí la historia se escribe para Raya 2 en esta Liga de Expansión, con Humberto, el Chupete Suazo. Esta y mucha más información, no se la pierda, solo aquí en el Sultana del Norte. Hola a todos los jefes Suazo, ya estoy en Monterrey y nos vemos pronto, saludos.